¡Yepa, monichicharones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Las Deoners y hoy nos vamos a ir a la granja porque últimamente, creo que la última actualización nos ha dejado un par de bugs, alguno divertido, otro que parece que han corregido pero no para todo el mundo. Bueno, lo vais a ver ahora en el vídeo, ha habido algunas cosas que han pasado en la granja los zombies andan por encima del agua como Jesucristo, se pegan entre ellos, todo eso lo vais a ver ahora y lo vais a flipar me imagino que serán cosas que irán corrigiendo, alguna de ellas ya vais a ver que la han corregido para algunos jugadores pero mientras, al menos podéis disfrutarlo porque me parece muy, muy divertido Bueno chicos, venimos a la granja para ver sobre todo, ¿vale? Un pequeño bug, que parece que es un bug pero yo creo que sinceramente no es un bug, sino que Kefir lo ha cambiado para solucionar otro bug distinto ¿Vale? Y es el bug de que los gigantes salvajes se acaban de convertir en Jesucristo ¿Vale? Lo vamos a ver ahora, ya sabéis que había gente que usaba un pequeño truco aquí en la gasolinera yo no lo he usado nunca, no por nada, no porque ni me pareciera trampas ni no simplemente porque me parecía bastante aburrido mucha gente lo que hacía era traer la moto, ¿vale? Ponerla aquí, aquí atravesada ¿Vale? Lo justito para poder pasar, ¿vale? Los zombies no podían pasar entonces los llamaban, los traías por acá y con una lanza o con cualquier arma los reventabas ahí porque se quedaban parados en la moto, ¿vale? Por lo que me habéis contado vosotros porque yo no lo he hecho nunca el bug, si me equivoco me corregís pero en principio creo que el bug o el truco o como le queréis llamar, ¿vale? Era así entonces, me da la impresión que ahora, ¿vale? Lo que han hecho es para corregirlo no sé si es la mejor manera de corregirlo o no, pero me da la impresión de que lo han hecho para corregirlo entonces, ahora, por ejemplo, si queremos dar la vuelta a uno de estos zombies y llamamos, por ejemplo, para darle golpe triple, si queremos que se dé la vuelta lo que tenemos que hacer es traerlo a esta esquina, ¿vale? Tenemos que venirnos a esta esquina esto ya se podía hacer antes, ¿vale? Lo que pasa es que yo, cuando quería darle la vuelta a un zombie en vez de venir aquí, ¿vale? ¿Ves? Se va y se da la vuelta, ¿vale? ¿Veis que se ha aparecido y se da la vuelta? Yo antes lo que hacía era venirme aquí, ¿vale? que desaparecía el coche y ya está, y el zombie se daba la vuelta igual vamos a ver qué pasa ahora si hacemos esto vamos a ver ahora si le llamamos y le intentamos dar la vuelta como lo hacía yo antes, ¿vale? le vamos a dar aquí un golpecito triple, ya que estamos, ¿vale? Porque esto normalmente se le da la vuelta para esto ¿vale? Para darles un golpe triple entonces, vamos a hacer lo que hacía yo antes, que era venirme por acá ¿vale? Plip, 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 y yo me venía por aquí ¿vale? Entonces, vamos a ver si le vemos a ver si le vamos a llegar a ver, no le vamos a llegar a ver, ¿eh? No, mira, se ha dado la vuelta igual, ¿eh? Se ha dado la vuelta igual, tío pues se me ha dado la vuelta igual, oye, no está mal por lo menos para darse la vuelta sí que nos sirve o lo han arreglado, o lo han arreglado o algo pasa, ¿eh? a ver si lo han arreglado es que yo no veo que atraviese, ¿eh? vamos, por lo menos se ha dado la vuelta a mí se me ha dado la vuelta como siempre me paro aquí, un poquito más a la derecha, pero no tanto a mí se me ha dado la vuelta como siempre a ver si lo han arreglado, ¿eh? a lo mejor es que tiene que estar la moto pero ya me está diciendo algunos de vosotros que sin la moto ya os atravesaba también pasa igual, ¿verdad? Ove David Ove David lo está confirmando que da igual que tengan la moto o que no vale, pues voy a correr ahora a ver si estando más lejos ¿vale? como me estaba siguiendo de cerca el zombie a lo mejor al seguirme de cerca le da tiempo pasar por el puente a ver si ahora vale a ver si lo atraviesa pero no tiene pinta, ¿eh? no tiene pinta, ¿eh? yo creo que lo ha arreglado, ¿eh? mira, va por el puente nada, nada a mí va por el puente, ¿eh? y se da la vuelta, ¿eh? creo que lo ha arreglado, ¿eh? yo he actualizado a lo mejor no sé si los demás que os está pasando habéis actualizado el juego o no yo sí he actualizado si había actualizado no hace nada a ver, tiene pinta que esto se que esto ya está arreglado por lo menos para una gran parte de jugadores así para todo el mundo joder a ese tío le queda uno de vida y en serio me vas a decir que le tengo que dar un golpe de de sierra, sí, hombre vale, vamos a ver si llevando varios a ver si llevando varios gigantes alguno atraviesa vale, vamos a ver en principio no parece que esté atravesando ya ningún gigante, ¿eh? parece que lo han arreglado vale, así que no parece me voy a quedar aquí en la piedra esta vale, para ver si aquí atraviesan no me quiero ir muy lejos para verlo si atravesan por el puente si atraviesan el agua pero no parece yo creo que si atravesaran en el agua ya hubieran atravesado vale, yo creo que aquí simplemente veis, se dan la vuelta cuando llegan ahí se dan la vuelta y os lo voy a buscar el tuit de last day creo que ha sido en este aquí este, mira este es el vídeo que he visto yo que lo he visto hoy en un tuit vale este es el vídeo que he visto hoy que lo he visto en un tuit el tío llamaba aquí un tal Hunter que lo ha puesto aquí en Twitter vale se va para acá veis le he quedado donde la calavera donde me he quedado yo vale y el gigante efectivamente él se quedaba la calavera que es donde me he estado quedando yo estas últimas veces vale y se cruzaba encima del río a ver yo creo sinceramente que esto lo han lo han corregido y ya está yo creo que sinceramente esto era para intentar arreglar ese truco de la moto que usaba mucha gente que ponía ahí la moto y mataba toda la granja con lanzas creo que bastante aburrido vale el truco de la grasa yo por eso no lo he hecho nunca me parecía súper 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 aburrido no habréis visto nunca hacerlo no he subido un vídeo sobre ello porque me parecía de verdad muy aburrido y esas cosas que son tan aburridas a mí no me gustan vale pero ya lo veis para aquellos que que os siga pasando esto yo me imagino que lo acabarán arreglando a lo mejor ahora por lo que sea o porque no habéis actualizado o porque todavía no lo han actualizado en todos los servidores o yo que sé no sé el motivo de por qué esto puede seguir pasando todavía alguna persona pero al principio ya he visto que a mí no me pasa vale yo sí que he actualizado la actualización que salió el otro día de corrección de errores y puede ser que sea esa la que lo ha corregido si no pues nada en unos días me imagino que lo acabarán arreglando porque igual que me lo han arreglado a mí y lo han arreglado a muchos de vosotros como lo habéis comentado pues me imagino que lo arreglarán a todo el mundo que eso por lo menos está arreglado eso está arreglado bueno vamos a ver que en teoría también lo habéis comentado que hay un bug que si vienes con esto ropa vale con ropa desgastada y obviamente con el traje de aniversario el nivel 3 vale que hace que cuando te pegan le devuelvas daño vale cuando se pegan los zombies se hacen daño solo mientras que se pegan ellos no hace falta que te peguen a ti eso me habéis comentado vamos a mirar también para ver si ese fallo lo han corregido no lo han corregido a ver efectivamente efectivamente pero como se puede ser tan lerdo madre mía madre mía madre mía madre mía pero que clase de bug es este pero que clase de bug es este están pegando esto si que es un golpe wifi esto si que es un golpe wifi reíos vosotros de los golpes wifi llevan el traje y además fijaos que se quitan exactamente lo que llevéis de traje 6 si yo me quito una prenda se van a empezar a pegar de 4 ¿no? míralo jejeje jeje os estoy pegando muy rápido no me gusta quiero que dure más de 2 nada más jejeje jejeje si los estamos matando gratis esperamos que tampoco nos flipemos que tampoco es que tampoco es que vayamos aquí a conseguir eh el oro y el moro eh que tampoco esto es una locura le vamos a llamar que me los quiero cargar a todos es esta es este además uno estaba pegando ahí a yo creo que a leno o algo así estaba pegando eh a saber eh estaba pegando a leno está divertido por lo menos está divertido tío chau 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 Gracias.